Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supieras cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas pedir por favor, y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Y te dirá más de mi cosa pero mami no lo creas Que me vieron con fulano y la verdad es que yo no era Dame la oportunidad de hablarte, no me pongas perro Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor la de NAME quiere soltero Entiende por favor, pero esa es la vida que llevo Dímela ahora que sea y estoy para explicarte Que solo somos tú y yo y lo demás no vamos a ir